FM 89.1 Radio Universidad Hola Sebastián, ¿cómo andás? Buen día ¿Cómo estás José? Muchachos, ¿cómo están todos? ¿Aceptás el cargo de Secretario de Comercio Interior? Me abstengo, me abstengo Ya se bajó del Ministerio la otra semana pasada, la otra semana Lo que pasa es que estamos en un tren que va sin frenos, ¿viste? Es difícil aceptar un cargo La imagen como que fue fuerte, ¿no? El tren sin frenos Pero bueno, si vos lo decís Bueno, ahí hay un cambio Primero se cambió de jefe Y cuando le cambiaron de jefe El Secretario de Comercio Interior se fue Está claro que hay una guerra contra los precios Que se viene perdiendo, ¿no? Sí, porque es muy difícil, digamos Cuando vos no tenés una coordinación De todos los instrumentos Con controles de cambios Atacar, digamos, el problema macroeconómico Que es la inflación, ¿no? Que es como el resultante de una serie de factores Que no están jugando a favor Entonces vos no podés con un solo instrumento Pretender controlar ese desequilibrio de la economía, ¿no? Yo me parece que carece un poco de poder Un secretario que fija precios Porque es como Tapar un agujero con un colador, ¿no? Es muy difícil Claro, claro, claro Ahora Depende, bueno Hay como dos corrientes, ¿no? Los que dicen que el único problema inflacionario Tiene que ver con la emisión Está claro Por lo menos para mí Que no es así Porque hace rato que no se emite Y sin embargo Seguimos teniendo una inflación de locos Y hay como Para vos es muy multicausal también La inflación que tenemos Sí, sí, sin duda Mirá Esto ya lo venimos conversando Y obviamente Que es el resultante De varios Varios problemas Obviamente Hay una Digamos lo que los economistas Llaman dominancia fiscal En el sentido de que estructuralmente Cuando vos gastás más De lo que te ingresa Tenés un problema Y es que Estás financiando Esos gastos Con Una suerte de ilusión Que es la emisión monetaria Y entonces Como no hay Una contraprestación de bienes Eso Se dispara Sobre los precios Eso es por un lado Pero también es cierto Que Digamos Vos venís de un Periodo de Estancamiento Que producto De la pandemia Eso es innegable Y una reactivación De la economía Muy fuerte Donde también tenés Una presión De demanda Que Digamos Vos ves que La economía Está como Dualizada Por un lado Hay gente Con poder de compra Y por otro lado Hay gente Que la está pasando Muy mal Pero esa gente Cuando La gente que tiene Capacidad de compra Y sale a comprar Se encuentra Con una oferta limitada Entonces Hay presión De demanda Sobre precios Ahí Entonces Obviamente Tenés un problema Estructural Que Te falta inversión Te falta inversión Para expandir La capacidad Productiva Digamos Ahora que La gente La gente Que tiene poder De compra Y trata De ver Dónde Canalizar Ese Excedente Bueno O es en consumo Y entonces Hay una presión Sobre los precios Porque no hay Porque no hay Más producción Y vos te fijás Que la actividad Está muy caliente Entonces Los despachos De cemento Vuelan Las importaciones Vuelan Entonces Digamos Hay varios factores Y por supuesto Que cuando vos tenés Precios relativos Que están desequilibrados Cuando los querés Ordenar Por ejemplo El caso de las tarifas Cuando tenés que Digamos El sector energético Eso te va a impactar Porque requerís Un ajuste de tarifas Y el ajuste De tarifas Obviamente Impacta sobre los precios Lo mismo que Los combustibles Exacto Ahora O sea que Recién hace un ratito Hablábamos con Luis de Lía ¿No? Ajá Y entre otras cosas Él era muy optimista Por lo que viene Y hay un par de Digamos Entiendo el porqué Decime vos Qué tan importante Puede ser Uno Vaca muerta Por ejemplo Dos Habló Bajar la inflación Sí, sí Pero él era optimista Porque decía que Ahora Alberto Lo invitaron también Del G7 Y también está invitado A la cumbre de las Américas A la cumbre de las Américas Él lo que dice Que los del G7 Dicen Pará Si le vas a vender energía A Europa A España Nosotros también queremos Entrar en ese negocio Como un reemplazo de Rusia Exactamente Claro ¿Lo ves factible O es una exageración O simplemente Un deseo de alguien Mirá La verdad que Las condiciones externas Se presentan favorables Para la Argentina Si digamos Si se modifica Algunos aspectos Estructurales Por ejemplo Argentina Tiene la posibilidad De exportar alimentos O sea Una producción Una exportación De 150 millones De toneladas Se puede expandir Se puede expandir A 200 millones De toneladas Con un poco De ordenamiento Y eso genera divisas Y el tema De la energía También También hay una gran posibilidad Si hay también Un ordenamiento Que atraiga La inversión Y se expanda La capacidad De producción Se mejora La logística Etcétera Pero obviamente Que todo ese flujo De inversiones Para expandir La oferta Se basa Sobre todo En la confianza O sea Que el efecto externo O la señal Externa La tenés Y es favorable Argentina Podría Y estoy de acuerdo Con Delía Que podría aprovechar Este contexto Que le resulta Muy favorable Porque Fijate que La verdad Estamos haciendo Las cosas Bastante mal Y así Todo La actividad Crece Obviamente Está el otro problema De la distribución De los recursos Que sigue siendo Muy inequitativa Pero Digamos Donde están Los focos De productividad Alta Ahí tenés Un potencial Para posicionarte A nivel internacional Y evidentemente Fijate que Ucrania Es un país Que tiene condiciones Naturales Parecidas a la Argentina En términos De su La productividad De su tierra Argentina Tiene encima Una ventaja adicional Que es La dotación De energía Y de minería De minerales Esto lo venimos Hablando ¿No es cierto? Pero bueno Si vos No generás Señales atractivas Para la inversión Privada Vas a tener Así Estos Flujos De capital Espasmódicos Para Digamos Aumentar Marginalmente La producción En algunas áreas Pero El flujo Importante Lo vas a tener En la medida En que vos Convenzas A los inversores Que sos Un país Confiable Que 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 no hay Unas Disputas Mezquinas De poder Etcétera Entonces Si coincido Con esa visión Que Hay un contexto Muy bueno Para la Argentina Sin duda Sebastián ¿Cómo andás Walter? Te saluda ¿Cómo andás Walter? Bien Con respecto a esto Que venías contando ¿Puede ser similar A lo que pasó En la presidencia De Néstor Kirchner Con la soja Te acordás Que fue Que empezó A tener Un valor Extraordinario Hizo repuntar Muchísimo La economía Digo La energía En este caso Para la Argentina Puede ser algo similar Y enganchado Con esto La pregunta siguiente Tiene que ver Con Esa presentación Que hicieron Esta semana Tanto Martín Guzmán Con Alberto Fernández Donde Les decían A las petroleras Y a las gasíferas Que Cuanto más inviertan Más dólares Se van a poder llevar Digo ¿Esto es parte De esas condiciones Que vos venías diciendo Necesarias Como para que Aparezcan las inversiones? Sí Mira Hay un Algo de similitud Existe Con respecto Al 2004 Cuando vos tuviste Un shock De precios De la soja Muy bueno Pero lo que pasa Que a diferencia De ese momento Vos En esa época Venías con Gran capacidad Ociosa Mucha disponibilidad De energía Las tarifas Que no estaban Tan atrasadas No había Desequilibrios Presupuestarios O sea Pudiste Rápidamente Tener superávit Presupuestario Y superávit Externo Los superávit Gemelos En este caso La actividad Económica Está al máximo Nivel de capacidad Productiva O sea No tenés Exceso de capacidad Y después Tenés un desequilibrio Fuerte En el sector De las Utilities Lo que son Las empresas De servicios públicos ¿Sí? Que venís Con fuerte Atraso tarifario Y tenés Problemas De financiamiento También En todos Los servicios públicos Entonces Hay similitudes Sí que las hay Pero tenés Un contexto Interno Que no es Estrictamente El mismo Entonces Por ahí El problema Que tenés Es que cuando Se te dispara La demanda Como está Ocurriendo ahora Eso repercute Inmediatamente Sobre precios No sobre cantidades En la época De Néstor Vos tenías Exceso de capacidad De producción Entonces Vos cuando aumentaba La demanda Respondías Con más producción Ahora estás Al límite De la capacidad Productiva Eso por un lado Y con respecto A lo que señalaste De las petroleras Es una señal Importante Porque Bueno Hay una demanda Sectorial Que está siendo Escuchada Y hay un sector Que evidentemente Está muy requerido Como ustedes señalaron Que un poco Por eso Es que El presidente Recorre Todos los Ámbitos Del Poder Internacional Porque está siendo Requerido Ese segmento Y obviamente Es bueno Esto Pero digamos Que ¿Por qué se lo das Al petróleo Y no a la minería En general O al agro Vos tenés que generar Un shock de oferta Esa es un poco La idea Que domina Justo Esta mañana Viste que los jueves Hay conferencia de prensa De la vocera presidencial De Gabriela Cerruti E insistió Con la suba De retenciones Pidiendo a la oposición Que revea El rechazo a la medida ¿Qué opinás vos? ¿Qué te parece esto? ¿Es un tema político? ¿O realmente creés Que en lo económico Es necesario Hoy por hoy Que haya un mayor impuesto O una suba En cuanto a retenciones En el campo? Mira Las retenciones Es un impuesto Que Distorsivo En el sentido Que Cuando vos Le reducís El precio Que perciben Los productores La oferta Digamos También Se reduce Entonces Vos lo que tenés Que generar No es un instrumento Demasiado apropiado En este momento Porque Justamente Vos lo que tenés Que generar Es una expansión De la oferta No una contracción Si vos ponés Retenciones A los productores Ven precios Menores Que los que Podrían cobrar Sin retenciones Entonces ofrecen menos En este sentido Yo creo que Además Otro tema De las retenciones Es que Hay que hacer La cuenta fina Sobre lo que es La rentabilidad Del sector agropecuario Yo lo que digo Es No tuvieron una rentabilidad Muy superior A lo que Ellos mismos esperaban Sin invertir un centavo más Sin tomar un empleado más Sin tener un costo más Simplemente tuvieron una renta Porque hicieron los precios De una manera increíble Si Es cierto Pero también Te subieron Bastante los costos Todo lo que es Fertilizantes Y Fijate lo que es Estuvimos hablando Sobre el gasoil Hay ahora Digamos Escasez de gasoil Está el gasoil blue Te venden Digamos Con cuotas El combustible O sea que Es cierto Que los precios Mejoraron Eso no hay duda Pero también Aumentaron los costos Entonces Digamos Hay que hacer La cuenta fina Y lo otro Que yo te comentaba La semana pasada Es que Digamos Si vos Le tirás con todas Las municiones Al sector agropecuario Para que banque Digamos Todos los Los desavisados Que hay En toda la economía Y no sé Si vas a tener Esa expansión De la De la capacidad Productiva De la que Te estoy hablando O sea Vos lo que tenés Que convertirte Es en un proveedor Importante Relevante A nivel mundial Expandir La capacidad De producción Las áreas Sembradas Expandir La oferta De energía Y si vos Estás buscando Mejorar La productividad Y vas a Utilizar Este instrumento De las retenciones Estás como En un proceso Un poco Contradictorio Porque por un lado Estás tratando De darle señales A los inversores Para que Inviertan más Expandan Su actividad Y por el otro lado Te lanzás A la captura De esa Renta Extraordinaria Que habría que hacer Bien los números En el sentido De Si en la línea Final Ha aumentado Tanto Como Uno Tiende a pensar Pero Básicamente Yo creo Que No sería Tan Agresivo Por ese lado Buscaría Más bien Promover Incentivar Un aumento En la oferta Y digamos Este instrumento Dejame Que escuchamos Lo que pasó Hace un ratito Nada más Y escuchamos Como lo decía La vocera ¿Te parece? Dale Dame un minuto Por supuesto Silvia Los ministros Yo Decimos todos Lo mismo Que dice El presidente Fernández En este momento En el que hay que Desacoplar Los precios internos De los precios Internacionales Una de las herramientas Que tenemos Y tal vez la que se podría Implementar Más rápidamente Son las retenciones Y se está llevando Adelante En muchísimos países Hay un informe Del Fondo Monetario Internacional Indicando en todos los países Que se vienen sumando A aplicar algún tipo De retenciones A aquellos productos Que se producen Pero el precio internacional Es mucho más alto Entonces hay que Desacoplar esos precios De alguna manera Lo que el presidente dice Y los ministros Y yo Sostenemos Es que No hay que dar Batallas perdidas Digamos Entonces Si en este momento La oposición Antes De que si hubiera Ningún Tipo de proyecto En el Congreso Encabeza un tractorazo En contra de las retenciones O en la semana pasada Apenas el presidente Dijo algo por el estilo En una radio Salieron todos En coro A decir que De ninguna manera Que se oponían Que no iba a suceder Nos parece que Es una Pérdida de tiempo Tratar de Dar esa batalla En el lugar inadecuado En este momento Que es el Congreso Que es el único lugar Donde De acuerdo a la Recomunicación argentina Se podría dar Esa discusión Si ya la oposición Está diciendo Que de ninguna manera La votaría Y por lo tanto No tendríamos los votos Para que salga El gobierno cree Que las retenciones Son una de las herramientas Adecuadas En este momento Para desacoplar Los precios nacionales De los internacionales Y convoca A la oposición A que revea su posición Y que pueda sentarse A discutir el tema Porque es una de las posibilidades Que tenemos que pensar Gracias Bueno Había un componente político Que ya habla de la oposición Y todo lo demás ¿No? Pero digo Esa es la justificación Que da Cerruti Con el tema De poder utilizar Esta herramienta Que le da Justamente el Estado ¿No? Sí O sea Yo entiendo Que al corto plazo Tenés razón O sea Es un instrumento Que te desacopla Y además Le genera recursos Al fisco O sea Que son dos cosas Que son necesarias Pero si vos querés Posicionar a la Argentina A mediano Y largo plazo Con ese Con ese nivel De exposición Con un país Que aumenta Su frontera De producción Y aumenta La oferta De productos Para abastecer Al mundo La retención Es una mala señal De largo plazo ¿Entendés? O sea A corto plazo Es un instrumento Efectivo Pero creo que eso Se choca Con esta visión Que todos tenemos Que Argentina Puede posicionarse En un nivel De abastecedor Internacional Global Entonces ahí Surge la contradicción O sea Estás usando Un instrumento Que desalienta La inversión De largo plazo A lo mejor Digamos Te acordás Que nosotros Veníamos charlando Bastante a menudo Con el Con el hecho De buscar instrumentos Que se focalicen Más en la demanda De los que realmente Tienen necesidad Entonces por ahí Pensar más En Digamos Por ejemplo Digamos Establecer canastas De consumo mínimo De algunos productos Yo no lo veo mal Eso O sea También es cierto Que eso está Digamos Muy asociado Con lo de precios cuidados Pero Pero bueno Digamos Que haya Digamos Que el problema De la distribución Del ingreso Implica que vos Tenés que atender A los que Más dificultad tienen Si vos Fijás Precios bajos Para toda la población Estás beneficiando A los que tienen Dificultad Y a los que no la tienen Entonces Vos tenés que tratar De asignar De alguna manera Identificar A los sectores Que necesitan Y transferirles A ellos Los recursos Te agradezco Mucho Seba La seguimos La semana que viene Y es cierto Es lo más difícil Hacer eso Porque tenés que Tamizar ahí Y es un tema largo Pero bueno Gracias Abrazo grande Bueno Un abrazo Para ustedes Que sigan bien Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad Y PM 89.1 Siempre cerca